Por lo menos, tu poesía está y se convierte en promesas de amor Por lo menos, empezamos a aceptar todos los años que queremos olvidar Inadvertidos, nos crecemos y te perdemos Te tengo único que nos sigue Porque tu viejo mata a un niño y ayer Si despierto, quiero asombrarme Si hay un canto, que todos van a desarte por todas partes Si despierto, quiero asombrarme No te dejarán Aquellos que buscan más Que pintan las nubes y sus pies pisan tierra Que pintan las nubes y sus pies pisan tierra Inadvertidos, nos crecemos y te perdemos A ti lo único que nos hicieron Porque tu viejo mata al niño y ayer Si despierto, quiero asombrarme Si hay un canto, que todos van a desarte por todas partes Si despierto, quiero asombrarme No te dejaré No te dejaré No te dejaré No te dejaré Si despierto, quiero asombrarme Despertarte para asombrarte Si despierto, quiero asombrarme Si hay un canto que te os vale Despertarte por todas partes Si despierto, quiero asombrarme Si despierto, quiero asombrarme ¡Gracias!